Bueno amigos, nos encontramos aquí en un paracaidazo, nos encontramos con la señora, ¿cómo se llama usted? Rosa María Hernández Pureco. Usted me dijo que, bueno, se me arrimó ahorita, y me dijo que tiene un niño discapacitado. Es un joven. Un joven discapacitado. Sí, este, él estaba chico cuando se golpeó aquí en la sien, y estuvo enfermo de su ojo, pero luego ya entró a la escuela y se acercaba mucho al pizarrón. Lo llevamos a Morelia con un oculista y le graduó unos lentes para su... Le hicieron su graduación. Sí, pero así fue pasando el tiempo, y estos últimos lentes, una vecina de donde yo vivía antes, lo llevó al santuario, y ya le dijo al doctor, me da mucha pena joven, pero tu ojo enfermo ya se secó. Ya nada más uno te sirve. Sí. Y es el único que le sirve. ¿Está con usted su...? Sí. Sí, sí, sí. ¿Podemos verlo? Déjale, hablo. Sí, está bien. Estos perros. ¡Lalo! ¡Lalo! Está bien protegida. ¡Ven, por favor! Está bien protegida con los perritos. Mire, este tiene un mes que me mordí. ¿A usted? A mí. ¿A su propia dueña? Sí, yo me imagino que me desconectó. Pero si son los cormillotes, pues ahí se le ven. Sí. Y le encajó uno aquí. Y listo, bien. Ajá. Apenas, como quien dice, voy saliendo. Pero si no le grito, me aprieta al otro lado y para qué quiere. Aquí está mi. Buenas tardes. Nos estaba contando la situación, este, de tu mamá, sobre tu ojo. Ah, ¿sí? Sí, sí. Nos comentó que ya no ve de un ojo. Ya de un ojo no. ¿Pero eso ya tiene mucho? Sí, ya tiene mucho, pues, que no. Ajá. Ahorita los lentes que trae, pues, son los que, los que, pues, le... ¿Trae lentes? ¿Futilentes? No. No, son... ¿No más? Ajá. Ajá, sí. Nada más. Ok. Bueno, pues, mire, este, para apoyarla le vamos a entregar 500 pesos. Ajá. Sí, con permiso. Sí. Sí, hijo. Este, le vamos a entregar 500 pesos por parte de la familia... Sí, muchísimas gracias. Pineda Rivera de Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Ellos son los que decidieron mandar ese apoyo para que, pues, se ayuden ahorita que la situación está difícil. Sí, la situación está difícil. Sí. Muchísimas gracias. Que Dios socorra mucho a la familia. A la familia. Que Dios la llene de bendiciones. Pineda Rivera. Que, este, pues, sí, mi situación no es muy difícil. Que es muy difícil. A veces tenemos para comer, a veces no tenemos para comer. Y él así como está. Ahorita el padece un dolor, estoy aquí así de cabeza. De cabeza. Yo sé que puede ser. Yo, yo, él dice que para él que es un tumor. Le digo, hijo, ¿con qué te llevo al doctor? Ahora sí es un tumor, ¿con qué te opero? ¿De dónde agarro yo? ¿De dónde agarro yo? Tiene un amigo del que... ¿A qué se dedica usted, señor? Yo aquí al hogar, porque ya no me quieren dar trabajo. ¿Por su edad? Sí, por la edad. ¿Qué edad tiene? 67 años. 67. Tengo como dos años, tres años que me quedé este piel. Sí. Le hago un clavo de cara a la... Y le digo yo, este, es muy triste quedar siendo solo. Y no a toda la ropa que me había regalado. Zapatos y todo. Él igualmente. ¿Le regalan la ropa a usted? A él también le regalan sus pantalones, playeras. Ahorita no tiene zapatos, no tiene tenis. Le regalaron unas botas, pero pues que le puedan durar. A veces se va por ahí, no falta quien le encarga algún mandado o alguna cosa. ¿No tiene trabajo su hijo su hijo? Porque no sabe tampoco. No sabe trabajar. ¿Y es su único hijo? Tengo otro. Pero ese, este, ahora en octubre acabaron tres años que ni en cuenta. No le hablan. No se dirigen a... Inclusive, él no sabe que yo ya vivo acá. Él sabe que yo creo que todavía vivo donde vivíamos, pero allá me pidieron mi sobrina, que era la dueña. Y ella misma vino aquí y aquí, este, le traspasaron. Aquí vivo yo. Gracias a Dios vivo muy a gusto. Sí. Ahí está, simplemente como está arriba. Ahora que llovía, le tocaba a él ponerse un hilo para no mojar sus cobijas, no mojarse él. Y yo, así. Ahí, ahí tengo unas pacas de ojos. Pero él, este, él se me cayó de acá del estribu de las escalinatas. Se vino rodando hasta abajo. Sí, porque el estribu queda acá de este lado, ¿no? Sí. Está, son cuatrocientos veinte escalones. Se vino rodando hasta abajo. Dije, ya se me mató. Pero nomás se abrió la cabeza, se abrió los brazos, el pinillo, así todo. En sí, desde entonces camina y todo le truena. Todo le truena. Cuando yo iba al hospital de mi tía, este, caminaba y la gente se quedaba viendo a ver qué le truena. Pero de que no le truena la muñeca, le truena la rodilla, los tobillos. Y así, así estamos. Pero, este, es muy difícil mi situación. Muy difícil. Como era que me murió el perro, ¿con qué iba el doctor? Ay, como pude, bendito sea Dios, me curé. ¿No se inyectó la espirra? No. Debería de hacerlo porque... No, no me la inyecté. Pero digo, aquí estoy, bendito sea Dios. Ya, ya está cerrado, ya, ya, gracias a Dios. ¿Hace cuánto que la mordió el perro? Ya tiene hora, el veintiséis de este cabal a dos meses. ¿Es reciente todavía? Sí, todavía es reciente, sí. Ya el domingo ya me pude yo poner este, otros zapatos. Y ya, ya no me lastimó, ya, ya pude andar bien. Sí. Pero se me sabe muy raro que el perro la desconociera, o sea, como dicen, no debes de morder la mano que te da de comer. Que te da de comer. Fíjense, este, ese día fue un lunes, hizo muchísimo frío. Y dejamos allá para, de aquel lado está una puertita de una cocinita y no la trancamos, se metió. Y al bajar yo, que yo iba a salir al baño, bajé el pie y lo vi que iba, pero como que iba dormido. Y le digo, este, y ya al bajar este pie así de la cama, que me agarra y no sé qué pensaría. Que me agarra, que me agarra y le dije yo, le grité, bigotes, porque ya me iba a apretar el otro lado. Y como que reaccionó y se sacudió. Ya cuando mi muchacho bajó, que prendió la luz, ya estaba el charco de sangre así, de donde me encajó el colmillo. Y otro chiquito acá de otro lado, que no me alcanzó a apretar, que donde me apriete. Y ya, pero a una vez... No, que le hubiera hecho unas heridas más graves. Sí, y ya este, y ya se levantó mi muchacho, lo iba a golpear, le dije, no lo golpees, hijo. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Él es el único, porque no podemos saber, a lo mejor me iba a pasar otra cosa peor o no podemos saber. Déjalo. Y ya cuando otro día que yo me levanté, le hablaba y volteaba y me veía y se agachaba. Y caminaba. Se arrepintió. Y le hablaba bigotes, bigotes, volteaba y se agachaba. Hasta ahora, hace poquito que le hablo yo, se me arrima, lo acaricia de la cabeza y ya, pero como que se arrepintió cuando ya vio lo que... Y sí le dijo mi muchacho, ven, mira lo que le hiciste a mi mamá. Volteó y vio la sangre y dio vuelta la cabecita y se sacó. ¿El perro creció con usted o...? Sí, conmigo. Llegó otro, tenía yo otro perro y se salía. Se salía y llegaba ya como a las doce y llegó con el tamañito así. Dije, le dije a él, le dije déjalo ahí, si alguien lo reclama, pues ya se lo, se lo, este, se lo entregamos. Al cabo, pues ahí está el animalito. Nadie lo reclamó. Ay, ay, está con nosotros. Hasta mucho después supimos que era de acá de un ranchito yendo para el estribo. Sí. Que lo habían traído en Monterrey. Tiene sus papeles de registro allá en Monterrey y papel de sus vacunas y todo. Que inclusive trae un tatuaje en una oreja. ¿Y el perro trae el tatuaje? Y yo se lo he buscado y nomás no se lo he hallado ni en ninguna orejita. Pero que está tatuado. Ahí dicen el papel. Que dicen el papel que tienen ellos allá que el perro está tatuado de una orejita. Pero ya así creció. Sí. Así creció grande con nosotros. Ya ahí está. El chaparrito. Tengo un chaparrito, este tintito, ese solito, ese ingrió. ¿El que estaba ahí? Ese, ese me lo dejaron unas personas que se vinieron aquí. Porque se vino con ellos. Pero aquí había una maestra que tenía unos boxers. Ajá. Y un día lo agarraron y le encajaron en el bracito, le traspasaron los colmillos. Sí. Ya no se quiso venir. Y ya dijeron la señora, la señora dijo, se lo dejo. Le dije, pues déjalo, le digo, donde comen tres pueden comer cuatro. Le dije, ahí déjalo. Y ahí se quedó con nosotros. Ahí está. Le dije, mira nomás. Yo una vez le dije, yo nunca me gustaron los perros greñudos. Y mira, tú veniste a dar aquí conmigo greñudo. El tatuado. No, este, el chaparrito. El que estaba chiquito ahí. Le digo, nunca me gustaron. Es que los dos tienen como el pelo. Sí, sí. Y le decía yo, este, decía yo, ay, qué perros tan greñudos. Y le digo, y mira, cómo veniste a caer. Pero digo, bueno, ahí está, este, conmigo. Y hay veces que me ven que estoy así tristeando, llorando. Y se me arriman los tres. Se me quedan viendo. Les digo, ustedes también sienten mi tristeza, ¿verdad? A chiquitos. Por eso se me arriman. Y digo, es triste. Es triste en quedarse uno solo. Mi esposo salió a las nueve de la, de este, a las siete y media de la mañana. Y a las nueve ya se había matado. ¿Te hubo una ciencia? Y ya, este, ahorita avisaron que se acaba de matar. Y aquí se mató en el primer puente del carro. Chocó. Se volteó. Se le ponchó una llanta y llevaba madera. Y al poncharse la llanta, se la dio el carro. Y una esquina de, de un tablón le ponchó la llanta. Y así se fue hasta donde cayó. En el recorte del periódico tengo cuando aventó la portezuela con su pierna. Pero se cimbró más la, la madera. Y yo en tablón le perforó el corazón. Y pues ya. Al quererse salir. Al querer salir del fuego. Lo fuerte que dio la patada a la portezuela. Se cimbró más la madera que estaba arriba del toldo. Y se bajó el tablón. Y me imagino que como que se, se bajó así. Y la esquina de este lado fue la que le perforó. La que lo perforó. Sí. Yo ahora el 23 de enero. Es que sí, los tablones también pesados. Ahora el 23 de enero, este, cumple sus 18 años. ¿Hace 18 años pasó? Sí. Y desde allí, para allá y para acá, trabajando. Trabajé en cafetería, día y noche. Había veces que me aventaba hasta las 48 horas. Trabajando por lo mismo para sacar un 5 de más. Y así estuve. Así estuve hasta que ya, este, después ya me salí. Porque pues tanta pastilla para no dormir. Me quedé sin, sin dientes, este, y por las desveladas. Y dije, pues no, pero no tiene caso. Y así, así he estado. Ahorita ya, ya nadie me da trabajo por, por la edad. Y que porque me vaya a caer o que me vaya a quebrar un brazo o algo. Y pues así está. Pero digo, ni modo, pues, que le hago. No, pues es una situación difícil. Es muy difícil. Es muy difícil la situación. Y digo, ni modo. Ahora yo, este, también, este, soy impertenza. Y, pues, necesito estar a base de pastillas. Para que no me suba la presión. Y, pues, ay, así, así estamos. Y le digo yo, este muchacho, este, pues sí, trae ropa, pero porque se la regalan, pues. Regalada. Regalada. De segunda mano. Sí. Pantalones, playeras. Ahorita esas botas que trae, pues también se las regalaron. Pero sigo acabándose. Pero digo, ni modo, pues, que es el día. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es el día. Sí. Pero digo, ay, ay, no la, no la vamos llevando. Les digo, bendito sea Dios, ahorita, digo, aunque usted sea. Digo, ya es mi caso. Ya de aquí solo que me saquen con los pies por delante. Pero aquí, no en la noche, que hace un frillazo. Ay, nomás cuela para adentro. El frillazo. Sí, es que lo que tiene es que como hay muchos árboles alrededor, se pone muy fresco. No, y antes, ay, todo esa orilla, eran puros pinos, este, de esos cedros. Hicieron taladero. Sí. De la misma gente. Y digo, no, es que eso es injusto. Antes han querido tumbar esto, pero ya le pararon porque una vez que hicieron tumbar uno de ahí arriba, y se les vino y tumbó toda la barra. Le tocó poner la barra. El karma. Sí. Y este, y digo yo, este, pues, muchísimas gracias y, pues, espero que me sigan, pues, este, ayudando porque está muy difícil. Sí. Muy difícil que está la situación. Y digo, Dios socorra mucho a esta familia y que la llene de bendiciones para que, para que sigan ayudando. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rosa María Hernández Pureco. Pureco. Ok. Bueno. Gracias a ustedes. Pues, nos pasamos a retirar, señora. Muchísimas gracias. Sí, que Dios los acompañe y los bendiga. Por contarnos su, su historia. Muchísimas gracias. Las demos con permiso. Y anden decir que Dios los acompañe. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos con el señor Raúl Arreola. Muchos lo conocen aquí en Pátzcuaro porque se la pasa vendiendo sus productos. Es la anaranjada, ¿verdad? Sí. En su bicicleta, vean, es una bicicleta antigua. De hecho, si se llegara, si se llegara, yo creo, a restaurar esta bicicleta valdría mucho, ¿no? Pues, aparentemente, digo, el hermano del Chucho Valencia, el expresidente, me compró dos. ¿Dos bicis? Bien, de esta talas y cuantas que esta. Ajá. Que porque las quería para colección. Sí. No, es que sí, pues yo la veo como un clásico esa bicicleta. Pues, ¿quién sabe? Ya tiene mucho con ella, ¿no? Sí. ¿No sabe de qué año es su bicicleta? No. ¿No? Ah, pero sí. No, pues le ha dado mucha batalla a usted. Ah, sí. Es la que ocupa para su trabajo. Así es. ¿Me puede mostrar un poco del producto que usted vende? Claro que sí, amigo. Sí, mira, yo... Sí, me acuerdo de las naranjadas congeladas que vendía mi abuelita y se las compraba a usted. Sí. ¿Usted anda en qué rutas anda vendiendo? Anda en todas las colonias, ¿no? En las colonias. Ajá, en la joya. Un día me va, por ejemplo, para Vistadell, otro día para la pueblita y así, ¿no? Sí. Siempre con su bicicletita. Sí. ¿Siempre ha andado en su bicicleta? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Ya no se ha de cansar o sí? Por la... El día que no agarro la bicicleta, ya no se ha de gusto. ¿Siempre anda con su bicicleta? ¿Nunca se ha quedado... ¿Una o práctica? Condición. Condición. Condición física. Sí, me imagino que tiene mucha condición física. Pues en los pies, a lo mejor. Ajá. ¿Cuántos años tiene ya vendiendo? Aproximadamente 35 años. ¿35 años? No, sí, ya son bastantes años porque yo cuando iba en la primaria, todo me acuerdo. ¿Sí, tú eres de la... Sí. Sí, yo conocí a su hijo en la federal. En la federal, ahí fue. Fíjate, yo le dije que en el campo, porque el fútbol... ¿Eras un amigo de él del campo? No, de hecho, yo le dije que nos conocíamos de vista nada más. O sea, de vista yo lo conocí a él a Apolo. Lo conocí a por Ricardo, de ahí de la Lázaro. Él jugaba con él, creo. Ricardo, uno que ahorita es maestro, creo, de educación física. Le decían Richie. Sí. Ajá. No, yo lo conocí por él. Pero así nomás de vista nos saludábamos, pero ya tiene mucho tiempo de eso cuando iba en la secundaria. Así es, amigo. ¿Ya llovió? No, imagínate, si dice de ti eso, ¿qué dirá el viejito? Ya llovió, ya. Ándele. Es que desde que nos conocimos con él tiene 27 años. Ah, no, 26, ¿no? No, ahorita la comemos 30, ¿no? Sí, 29. Sí, 29, 30 años. No, pero es que yo desde que nos conocimos, yo siempre le he dicho a Yuli que yo tengo 22, tengo 22, tengo 28. Tú estás con una hermana mía, yo tengo una hermana que acaba, ¿cómo se llama? De irse a quitar este, tiene como 55 años. Ah. Pero todavía se acaba de quitar las bolsitas. Sí, las agujeras. Sí, para ver más joven. Si yo tengo miedo de ir al dentista. Y él se va a quitar la cara. Imagínate. ¿Acomodas sus bolsitas? Esos de a 4 pesos. ¿A 4 pesos? ¿Cuántas trae ahorita? Un poco. Pero ya acabé la ruta, me vas a encontrar dos, cuatro, seis bolsitas. Seis. Demelas, demelas seis. Para recordar viejos tiempos. Para recordar viejos tiempos. No, pues las voy a poner en el congelador. Si tienes niños, a vos te las dejan. No, pues ahí está. Ahí está en el carro. Es un niño. Lo malo es que ahorita no podemos... Bueno, yo y mi bebé no podemos comer en el hielo. Pero yo sí. No, pues una las voy a dejar así. ¿Usted las hace, señor? Sí, ahí es tu pobre casa. ¿Y usted las hace ella y todo? Sí. No, pues qué bueno. ¿Ya desde cuándo tiene fabricándolas? Ustedes que tengo ya como 35 años. Yo tengo 62, mija. Tenía que como 2, 3 años. Y ella tiene 35 ahorita. ¿33 años entonces? Por allá, sí. ¿33 años haciendo sus naranjadas? ¿Así las conocen pues aquí? Naranjadas, no sé. A ver, miren. Ustedes no sé cómo las conozcan. En otros lugares o en Estados Unidos. De hecho, también había de este, como de este tamaño. Más chiquitas que vendían gelatinitas. Así es. Que también me gustaban mucho. Ahorita le voy a pagar esas, ¿eh? Sí. Miren, le voy a entregar un apoyo. Porque yo sé que usted es muy trabajador. Le voy a dar 500 pesos. Sí, mi amigo. Por parte de la familia Pineda Rivera. Muy bien. De Los Ángeles, California. Muy bien, amigo. Ellos apoyan a las personas que son muy trabajadoras. Sí, amigo. A ver, déte un saludo. Y ya está tomándose las namoradas. Antes de que la pongan en hielo. No, miren. No, eso es aparte. Su trabajo es aparte y lo de los apoyos es diferente. Eso es muy, muy aparte. Ah, y así está bien. Ahora hasta con propila, ¿eh? Sí. No, no, está bien. Están bien buenas. Ya para que se vaya a su casa directo. Sí. Porque ahorita iba a venderla, ¿no? Ya voy de regreso para la casa. Ya las iba a dejar para la siguiente ruta. Sí, ya voy a hacer un paquito de aquí. ¿La carne? Un pedacito de carne para hacer. ¿Cómo está bien? Qué bueno. Pues lo dejamos que siga su camino. Muy bien, mi amigo. Mucho gusto en volverlo a ver. Gracias. Señor Raúl, arregla, ¿verdad? Sí, para servirles. Bueno, pues esperemos y más adelante nos volvamos a ver. Muy bien, amigo. Ok. Lo dejamos que vaya a comer. Muchísimas gracias, con permiso. A ver, ¿dónde están mis naranjadas? Amigos, miren, acabamos de encontrar a Betoven. No sé si lo recuerden de la película. Aquí lo traen paseando en Pátzcuaro. Es enorme el perro. Está de unos 20, 30 kilómetros. Acá está más pesado que yo, yo creo. Pienso que yo peso como 15. Mira, mi barba ya bien desalineada. Ya me la voy a ir a rasurar. Ven, según la que no quería naranjadas. Yo no dije que no quería naranjadas. Eso yo lo inventé. Mamá, ya dame. Le voy a dar una a mamá. Y una también a la Love Yous. ¿Sí te acuerdas? ¿De esa, mamá? Sí. Mi abuelita le comproba al señor, ¿sí te acuerdas? Que llegaba ahí a la casa. A ver, siéntate, papi, porque no dejas que se vea tu abuelita. Le compraba de varias sabores y las congelaba. Sí, porque yo me acuerdo de estas. Que, de hecho, antes tenían hasta letritas. Ajá. Y se veían más amarillitas. Les las pintaban. Amarillitas. Ajá. Pues están buenas. Pero, ¿a recordar viejos triunfos? Ajá. Sí, amor, creo. Ajá. Y sobre todo, él cuando le daba para la escuela, él se compraba una voz y le compraba a su abuelita. Ajá. A ver, hasta tres. Sí, pero antes estaban bien baratas. Ajá. Bueno, de hecho, estaban bien baratas. Pues no, Anche, las da a cuatro pesos. Cuatro pesos y trae cinco. O sea que ni un peso se saca del señor. Ajá. Pero siempre andan todas las colones vendiendo. Ajá. Muy trabajador el señor. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. No olviden. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like y compartan. Yo soy Jorge Lucas. Yo soy Juli Roy. Yo soy Gabriel Lucas Ruiz. Yo soy María Lucas. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!